Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Hoy desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, le damos la bienvenida a lo que llamamos una celebración por partida doble. Porque vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra cada 15 de octubre, y el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16. Bajo el lema Mejor Producción, Mejor Nutrición, Mejor Medio Ambiente y Una Vida Mejor, sin dejar a nadie atrás, en este encuentro hemos convocado a una serie de referentes de los sistemas alimentarios que representen a las cinco regiones productivas de Argentina, NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia, para que puedan contar cómo aportan su granito de arena desde su lugar geográfico y en la cadena de valor o sector que les toca actuar, para que nadie se quede atrás, en el esfuerzo por mejorar los sistemas alimentarios. Estamos transmitiendo el evento a través del canal de YouTube oficial de Alimentos Argentinos y luego se quedará alojado allí. El encuentro de hoy propone una mirada de federalismo, que refleje en una pequeña muestra que hay un saber vinculado con la alimentación, la nutrición, el arraigo y la defensa de los saberes tradicionales. Un encuentro que involucra a todas las partes interesadas, incluidos los jóvenes, las mujeres, el sector empresarial, la academia, los gobiernos en sus tres niveles, los trabajadores y también nosotros en nuestro rol como consumidores. Celebrar este día como se viene realizando hace varios años y este año en particular, presenta distintas experiencias de actores que hacen a nuestros sistemas alimentarios sostenibles y lo que pretendemos es destacar el trabajo no sólo con fines productivos, sino también colaborativo con la comunidad local, preservando el ambiente, contemplando la transversalidad de género y también buscando el arraigo territorial de los jóvenes, para lo cual en la selección de estos casos por región productivas que presentaremos, se buscó resaltar algún aspecto relacionado con el lema mencionado. Si les parece bien, damos lugar a la apertura institucional. Vamos a comenzar con el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, el señor Luis Contigiani. Luis, tenés la palabra. Perdón, creemos que Luis tiene el micrófono silenciado. ¿Ahora me escuchan? Bueno. Perfecto. Decía que quiero transmitir un saludo muy especial a todos los participantes, a todas las participantes, a las autoridades de la FAO, FAO Argentina, que de manera conjunta estamos desarrollando esta jornada, este encuentro. Quiero saludar también la presencia del ministro de Neuquén, Facundo Rache, que me gustaría que pueda inclusive hasta decir algunas palabras, porque lo hemos convocado a que participe, a él y a otras autoridades de provincia. Y en este Día Internacional o Día Mundial de la Alimentación que estamos celebrando en este tiempo, yo quiero subrayar desde la Secretaría de Agricultura el concepto estratégico que para nosotros tiene que ver o pasa por el tema del derecho a la alimentación. Nosotros creemos que el derecho a la alimentación se basa en algunas condiciones objetivas. La primera condición objetiva es entender que los alimentos es un derecho para todos los individuos, los pueblos, las comunidades, por encima de todo. alimentos suficientes, saludables, de cercanía, que no hay ninguna justificación o causa que pueda limitar esta primera gran condición objetiva que hace al derecho de los alimentos. La segunda condición objetiva es cuidar a quien produce los alimentos, a quienes produce. Campesinas, campesinos, productores, agricultores, agricultoras, todas las políticas públicas tienen que tener una mirada importante que tenga que incorporar al sujeto, al ser humano, al hombre que produce y cuidarlos. Porque ahí está la base del derecho a la alimentación, de los alimentos, de la posibilidad de concretar este importante derecho que nos une en esta jornada y nos une todos los días de nuestro trabajo y compromiso. La tercera condición objetiva tiene que ver básicamente con el tema de los desarrollos locales. Entender que los alimentos están localizados, no es algo abstracto, que el territorio y el sujeto van de la mano. Por eso tenemos que trabajar mucho en las condiciones regionales y territoriales. Por eso celebro que en esta jornada participen referentes productivos, referentes de cooperativas, de las pequeñas y medianas empresas, de todas las regiones de la Argentina, representando su gran diversidad. Porque los alimentos, quienes los producen, están absolutamente enraizados en un sistema que tiene que ser sostenible a nivel local. Y en ese plano, bueno, hay mucho que tenemos que trabajar, tanto en términos de políticas públicas, como es el incentivo de los instrumentos de calidad, de protocolos de calidad de producción de alimentos a nivel local. Toda nuestra estrategia de denominaciones de origen, de identificación geográfica, tratando de proteger la cultura, el saber producir, el particular producto ensamblado con el recurso naturaleza o el ambiente que le da una identidad propia, y desde las IG o denominaciones de origen, protegerlo, ayudarlo en los protocolos para llegar a ese trabajo de reconocimiento. Para nosotros eso es muy importante. En la lucha contra los desperdicios de alimentos, ustedes saben que nosotros tenemos, como Argentina, un liderazgo en este tema a nivel mundial. Tenemos una ley nacional y un programa en esta secretaría muy activo, muy dinámica, donde ahora vamos a trabajar con 30 municipios preseleccionados en la generación de políticas y programas para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, además de otra iniciativa que tiene que ver con cuantificar y diagnosticar bien en los distintos eslabones las pérdidas de alimentos, como lo hicimos a través del tablero de control o el software que nos permite en el último en labor comercial medir los desperdicios por rotura o por vencimiento de productos, a partir del tablero de control que hemos desarrollado en interacción con otros organismos y universidad y sector privado. Otra condición objetiva que para nosotros es importante que se dé, que tenemos que contribuir a que se dé para garantizar el derecho a la alimentación, tiene que ver con el tema de empoderar los desarrollos de conocimiento local, empoderar, proteger los mismos. Por eso nosotros hemos lanzado el programa Potenciar Alimentos, un programa que tiene por objetivo llegar a cada pyme, a cada cooperativa, a cada empresario, empresaria, a cada productor, productora, en la formación de un objeto muy amplio de finalidad que tiene que ver con calidad, sellos, protocolos, integraciones, agregado de valor, porque creemos que hay que empoderar, que es otra condición objetiva para que ayudara al derecho a la alimentación, empoderar estas situaciones, empoderar el conocimiento, empoderar o fortalecer la generación de los mismos, los sistemas de calidad de alimentos saludables, etiquetados, diferenciaciones, etc. y nosotros estamos ahí invirtiendo mucho en ese sentido. Finalmente nosotros creemos que tenemos que hablar también de los espacios de periurbanos, como un nuevo espacio entre lo urbano y lo rural, y que debemos tener una política pública como la estamos teniendo en esos espacios claves, claves, y que tienen identidad propia para el desarrollo, la producción, el desarrollo local, la producción de alimentos locales, agroecológicos en esos espacios, o de bordos rurales, o de manejo integral de plaga con esquemas productivos sustentables, creo que el periurbano como espacio entre lo urbano y lo rural tiene que ser jerarquizado porque hace la producción de alimentos, hace la integración de grupos humanos, de personas, organizaciones, hace la nueva visión de producir alimento desde lo local, y no desde los sistemas concentrados, a 200, 300 kilómetros de los propios distritos, comunidades, volver a recuperar esa visión de producir alimento desde lo distrital, desde lo local, y por eso el espacio del periurbano, que es un espacio de tensión, de conflicto, tiene que ser, a partir de un nuevo consenso social en torno a eso, ser un lugar de producción de alimento local sostenible, integrado y pensado en lo local, por eso tenemos todo un programa que tiene que ver con el periurbano, otra condición objetiva es el agregado de valor, nosotros tenemos en esa visión del derecho a la alimentación, cuidado del productor, cuidado del agricultor, agricultor, campesino, campesina, etcétera, una de las formas de cuidarlo es integrarlo en las cadenas de valor, evitar que los sistemas comerciales concentrados se los lleven puesto, los expulsen, los excluyan, porque ahí no vamos a tener alimentos saludables, vamos a tener un sistema comercial de alimentos cuestionable en términos de su calidad, pero además un sistema divorciado del territorio y divorciado del hombre y la mujer que produce, y de las comunidades. Por eso tenemos que fortalecer los programas de agregado de valor, integración en las cadenas de valor a partir de la agricultora, agricultora, a partir de sus organizaciones, por eso lanzamos el programa COPAR, que es el programa de agregado de valor para las cooperativas agroindustriales de la Argentina, como un pilar para asegurar el derecho a la alimentación, que tiene por objetivo agregar valor a las cooperativas que están en los territorios, con diversos tipos de finalidades, diversos tipos de agregado de valor, pero que apuntalen a esas organizaciones, porque esas organizaciones reinvierten todo en su comunidad, integran a pequeños productores, producen alimentos saludables, y tenemos que tener una fortaleza, una visión estratégica y fortalecer esos esquemas, y vamos a invertir mil millones de pesos de aquí al 31 de diciembre, que ojalá pueda disparar una inversión de más de dos mil millones de pesos, porque jugamos con contraparte. Entonces, para finalizar, nosotros creemos que el derecho a la alimentación requiere de una fuerte interacción de las políticas públicas, un fuerte diálogo con el sector privado, social, donde eleje alimentos, territorio, desarrollo local, agregado de valor desde el productor al consumidor, información, lo tenemos que integrar y que tenemos que tener la fortaleza y la convicción necesaria de entender que el alimento está por encima de cualquier ecuación mercantil, de cualquier economía de mercado que se prese y privar del mismo, que tenemos que garantizar este derecho y los alimentos como un pilar fundamental de nuestras comunidades y sociedades. Y para eso tenemos que contribuir todo a ese bien común, desde los diferentes lugares. Agradezco a los participantes por esta jornada, cuenten con nosotros, con esta secretaría, con todos los instrumentos que tenemos de economía regional, con todos los instrumentos que tenemos de asistencia, con todo lo que he contado hasta ahora, y vamos a seguir trabajando juntos, como lo venimos haciendo con la FAO en sus diferentes niveles. Me gustaría que pueda participar y que pueda ser escuchado el ministro de Neuquén, que tuvo la amabilidad de conectarse, porque también Neuquén es una provincia que puede hacer un gran aporte al tema del derecho a la alimentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias secretario, gracias Luis, es un gusto poder participar y que me dejes la palabra un rato. No, solamente de parte nuestra, desde Neuquén, somos una provincia energética, nosotros tenemos mucho para aportar a la producción de alimentos, nosotros, el aporte fuerte que tenemos es la energía que el campo en particular y todas las producciones en general necesitan. Nosotros, de hecho, estamos trabajando fuerte en la provincia para ampliar y diversificar la matriz productiva que en su parte principal queremos orientar, obviamente, a lo que es la producción agroindustrial, con producción primaria, vinculada a agregado de valor local, como el secretario comentaba recién, y nosotros no somos una provincia de pampa húmeda que tengamos posibilidades de producir a escala la parte agrícola. Sí, lo que estamos desarrollando ahora, y por eso también me interesaba escucharlo a Lucas Maglio, a quien ustedes invitaron para charlar hoy, quien es el referente de Idris Patagonia en Neuquén, con quien tenemos mucha vinculación, porque estamos haciendo una apuesta fuerte a la producción agrícola y todo el potencial que hoy ya están mostrando, y las inversiones que se están haciendo en acuicultura, también que venimos trabajando con la Secretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura de Nación, la verdad que hay como mucho para hacer también. Así que no, escuchar un poco las experiencias, vuelvo a decir, un eje, el principal que tengo yo como Ministro de Producción e Industria, es trabajar en la diversificación y ampliación de la matriz, con lo cual el tema de producción primaria, agroindustria y todo lo vinculado a la alimentación, que representa el agregado de valor, es clave para nosotros. Así que muchas gracias por la invitación desde ya al secretario y a la FAO. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al señor Luis Contigiani, subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y a Facundo López-Ragy, el Ministro de Producción e Industria de Neuquén. Bien, continuamos y escuchamos ahora, por FAO Argentina, a la oficial de programas, María Laura Escuder. Adelante, María Laura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al subsecretario Luis Contigiani, muchas gracias al Ministro de Producción de la provincia de Neuquén. Es un placer y es una alegría estar acá compartiendo este espacio y coorganizando este evento junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, celebrando una fecha que es muy importante para la FAO, como es el Día Mundial de la Alimentación, y también el Día Internacional de la Mujer, ya que aportan con su labor en toda la cadena de la alimentación. Quiero agradecer también a Ana Cáceres, asesora del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, por aceptar nuestra invitación para moderar el panel. Y quiero agradecer especialmente a todos los productores y productoras que van a representar en este panel a las distintas regiones del país, al NOA, al NEA, a Cuyo, a la Región de Centro y a la Patagonia. En esta edición nosotros priorizamos representar la territorialidad y queda plasmada en las experiencias de cada uno de los productores y las productoras que fueron invitados a participar en este panel. Desde la FAO trabajamos articuladamente con el sector público, el privado, con organizaciones de la sociedad civil y con la academia. En esta celebración del Día Mundial de la Alimentación queremos sostener nuestro compromiso en pos de sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes. Este año, tal como lo mencionaba Julia al comienzo de este panel, la celebración del DMA se hace bajo el lema No Dejar a Nadie Atrás y resalta las acciones de la FAO para lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida. En Argentina, algunas de las acciones impulsadas por FAO en este sentido son en términos de mejor producción, junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, apoyamos el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimento, fomentando la transición de sistemas agroalimentarios más sostenibles en espacios colaborativos con municipios, pymes, mercados. Junto con la Provincia de Buenos Aires, trabajamos en fortalecer el sistema de abastecimiento de red de mercados bonaerenses y la agroecología, fomentar la comercialización de alimentos elaborados por pequeñas productoras y productores, cooperativas y asociaciones, y desarrollar herramientas que acerquen a los productores y los consumidores. En cuanto a mejor nutrición, la FAO, junto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, OPS, OMS y UNICEF, apoyó la sanción y la reglamentación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como la Ley de Etiquetado Frontal. Esta norma servirá para proteger los entornos escolares y ayudará a prevenir enfermedades no transmisibles asociadas a la alimentación. Tenemos una estadística alarmante, que es que el 40% de los niños y niñas de entre 5 a 17 años padece sobrepeso y obesidad, de acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Sumado a esto, el equipo de FAO está colaborando activamente con el Ministerio de Salud en la revisión de las guías alimentarias para la población argentina, que tomarán un rol protagónico en la implementación de la ley. Desde un mejor ambiente, se priorizan las acciones que fomentan la creación de sistemas agroalimentarios, agrícolas, forestales, ganaderos, pesqueros, acuícolas, mejor adaptados al cambio climático y más resilientes. La mejora de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gas de infecto bernadero, derivado de los sistemas agroalimentarios. A través de distintos proyectos de FAO, se promueven prácticas como el manejo de bosques con ganadería integrada, el fortalecimiento de capacidades para la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca. En cuanto a mejor producción, justamente las iniciativas de los productores que se van a visibilizar a lo largo de este evento, colaboran en revalorizar los conocimientos de otras formas de producir de manera más amigable con el ambiente. Promueven la economía circular, abren espacios de mercados nuevos para pequeños productores, fortalecen el vínculo entre los productores para compartir experiencias exitosas y asociarse, acercar a los productores al asesoramiento por parte de profesionales técnicos que entienden de la temática y así fomentar el arraigo rural. Estas formas de producción son las que FAO busca impulsar y apoyar para empoderar las diferentes maneras de producir, incluida la agricultura familiar en las economías regionales del país. Faltan ocho años para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible que acordaron las naciones a nivel mundial en el 2015. Y tenemos todavía mucho por hacer. Con una mirada multidimensional y colaborativa, creemos que las acciones tienen que estar dirigidas a fomentar el crecimiento económico inclusivo, abordar las desigualdades, aumentar la resiliencia y lograr el desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás. Espero que esta jornada les sea muy provechoso y muchas gracias. Bien, esas eran las palabras de María Laura Escudero, oficial de programas de FAO Argentina. Agradecemos asimismo las palabras de todas las autoridades que pasaron por el evento. Y a continuación, invitamos a la licenciada Ana Cáceres. Ana es asesora técnica de políticas alimentarias del Consejo Nacional de Coordinación. de los cinco referentes de los sistemas alimentarios que hemos elegido para representar a las cinco regiones productivas de Argentina. NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia. Adelante Ana Cáceres. Gracias. Hola, Julia. Muchas gracias. Muchas gracias a FAO y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca por la invitación a moderar este panel, esta celebración. No quiero hablar mucho en este momento porque la realidad es que tenemos un montón de testimonios sumamente interesantes por parte de los distintos actores de los sistemas alimentarios de las cinco regiones productivas de la Argentina. y vamos a iniciar esta ronda de testimonios con la región NOA. Para ello está presente Elsa Bustamante del emprendimiento Fiscos Urmet del municipio de La Banda, Santiago del Estero. Fiscos, ¿es así, Elsa? Sí, hola, qué tal, buenas tardes. Una marca de alimentos funcionales para dietas libres de gluten destinada a personas con enfermedad celíaca o a todas aquellas personas que elijan consumir este tipo de alimentos. Está dirigido por Elsa, quien descubrió esta necesidad insatisfecha en la población y comenzó su emprendimiento con capacitaciones de la escuela de gobierno, de la escuela de negocios y la asistencia financiera del programa Desarrollar. Actualmente se elaboran alfajores y otros productos de repostería con harinas de algarroba, mistol, cañar, vinal y otros productos de la región de Santiago del Estero y del municipio de La Banda. Elsa, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a la FAO, o sea, a la Registro de Pesca de la Nación. Este, bueno, mi emprendimiento empezó, digamos, con lo básico después que me diagnosticaron a la Cediaquía en el año 1999 y empecé con tres productos que la verdad que fue algo muy distinto para mí, que era para mi dieta, entre pruebas y error, me salió mi primer pan que era duro, digamos. Con el tiempo pasó seis meses porque me fui a capacitación en un grupo de INTA, a los seis meses estaba ya por registrar mi establecimiento, he sido la primera en Santiago del Estero a hacer la certificación, digamos, de tener el RNA y incorporé tres productos en ese momento, que era lo básico. Luego fui incorporando lo que serían lo regional de los alfajores como de chocolate blanco, negro, o sea, como muy básico. Pasaron el tiempo y empecé a incorporar lo que serían harinas, que serían los alfajores funcionales, con harina de amaranto, saraceno, sorgo y mandioca. Participando en ferias me ha llamado la atención lo que sería la harina de algarroba, que tenemos nuestros recursos aquí en Santiago del Estero, tenemos la variedad que es Strosophis alba, que es una variedad de algarroba blanca, y empecé a hacer un trabajo de investigación que me pareció muy interesante lo que era los beneficios que tenía aquí las harinas. Tenemos otras harinas, como decía, las harinas de chañar, de misol, pero todavía no están en el código alimentario. Así que en este caso empecé a hacer lo que serían los alfajores, que fue muy aceptado, me he presentado en un concurso que en Argeninta me saqué el primer lugar, luego me presenté en el año 2018, ese fue en el 2018. En el 2019 me presentaron el festival del alfajor en La Falda, en Córdoba, y saqué el segundo lugar al mejor alfajor de la Argentina. Y de ahí no paré el tema del desarrollo de nuestras harinas locales, el aprovechamiento que tenemos en nuestra provincia de Santiago del Estero, de tener un recurso propio, y que ahora están certificados, el alfajor ya está en la certificación para salir a las tiendas, se sigue incorporando lo que serían como harinas, las otras harinas de nuestras plantas con muchos recursos, también arroz, pechañar, sería como dulces también naturales, sin el agregado de ningún conservante. Dentro del Código Alimentario se dice que se ha utilizado, se ha hecho unas muestras de la alga yoba, para utilizarlo como cacao en el consumo diario de las personas. Tiene, es antioxidante, tiene muchos beneficios como para la gastritis, cura la gastritis, y eso me ha llevado a seguir incorporando en más productos, como en la pastelería, como en la pastelería, como hacer tortas, urines, planes, y bueno, seguimos investigando y tratando de hacer, que hace poco he empezado a hacer lo que es el recurso que tenemos, las tunas también, la tuna roja, también fue un aprovechamiento de aquí, de mi provincia, que también está registrado, y los beneficios que tiene la tuna, el jugo de tuna, el arrope de tuna, y el dulce, con menor agregado de azúcar, para el consumo de las personas y el beneficio que trae este alimento. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Elsa, por tu exposición. Creo que las preguntas, Julia, las dejamos para el final, ¿no? Sí, en realidad habíamos despejado ahora este momento para que cada uno pueda expresarse, contar su historia, su emprendimiento, su proyecto, y luego si hay alguna pregunta se eleva en la sala, al final. Gracias, Elsa, felicitaciones por el emprendimiento, vamos a seguir con la región. Muchas gracias. Y para esto lo convocamos al licenciado Lucas Ñoato Mazoneves, de la Cooperativa Yerbatera Andresito Limitada, esta cooperativa está ubicada en la localidad de Comandante Andresito, en la provincia de Misiones, es una cooperativa formada por 130 socios y cumple un rol socioeconómico esencial en el municipio de Andresito. Son socios de la Ruta de la Yerba Mate y junto con la Cooperativa de Turismo y Trabajo, CA, ¿se dice Lucas? Sí, Yerba en Guaraní, introducen al turista la cultura de la Yerba Mate desde lo productivo, social y ambiental. El año pasado se firmó una Carta Acuerdo de Cooperación Recíproca con el eje central en la revalorización de la cultura guaraní en relación a la Yerba Mate. Se genera una alternativa de Yerba Sustentable con una visión integradora y de origen gracias a la comunidad guaraní quienes poseen los grandes secretos del CA, la Yerba. Por otro lado, su producto Yerba Mate, Andresito Selección Especial, recibió el premio a la mejor yerba de la Argentina en la Feria Caminos y Sabores 2022 por tercer año consecutivo. Y doy fe que la Yerba Andresito es riquísima, así que te doy la palabra, Lucas. No sé si estás por ahí. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Buenas tardes, Ana. La verdad que muy contento de que te guste nuestra yerba. Así que sos una buena pregunta. Vamos coprovincianos, yo soy de mis ciudades también. Ah, sí? Ah, bueno. Vale, irá. Bueno, soy licenciado Lucas Notomasones, quiero agradecer la invitación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y a la gente de FAO Argentina. La verdad que es un honor representarnos no solo a la organización donde trabajo, la cooperativa Yerba Tel Andresito, sino también a la región del NEA en este evento por el Día Mundial de la Alimentación. Argentina es el principal productor de lloramate en el mundo y en el NEA se encuentra la única zona productora del país en las provincias de Misiones y Corrientes, específicamente el norte de Corrientes. Misiones produce el 87% de la hoja verde y Corrientes se encarga del otro 13% restante. Y junto con Brasil, parte de Brasil y Paraguay, es la única región en el mundo donde hasta hoy se puede cultivar la lloramate. Esto se ve más que nada en las condiciones de la zona, por los suelos rojos, que tienen un alto contenido de hierro, y un clima subtropical sin estación seca, que son ideales para el cultivo de la lloramate. Bueno, en la cooperativa Andresito, el principal producto es la lloramate, comercializada bajo la marca Andresito, un producto que está hace más de 20 años en el mercado. Este año recibimos nuevamente el premio a la mejor lloramate elaborada con palo en la feria Caminos y Sabores, que eso lo que hace es refleja el resultado del trabajo realizado por todos los productores de la cooperativa y los trabajadores, que hacen posible llevar un producto, en este caso la lloramate, hacia la mesa de los argentinos. Uno de los principales diferenciales de nuestra hierba es la ubicación de los hierbales. Comúnmente, o sea, las plantas de hierroamate comúnmente denominadas hierbales. Comandante Andresito está en una zona privilegiada por la naturaleza, está rodeado de reservas y parques nacionales, refugios de vías silvestres, además de ríos, arroyos, cursos de agua, que brindan un sello ecológico de pureza que rodea a los hierbales. Para que se puedan ubicar, Comandante Andresito está a muy pocos kilómetros de las cataratas del Iguazú. Esta región hace que nuestra hierba sea considerada como una hierba de monte, que posee notas más intensas en el paladar al momento de tomar la infusión. Las hierbas consideradas de monte están en la parte norte de la provincia y las que están en la zona sur y norte de corriente se nominan hierba mate de campo, que tiene una nota un poco más suave al paladar. El otro diferencial que tiene nuestra hierba, la verdad que es el proceso productivo, lo que son los procesos de sapecado y secado de la hoja verde, el proceso de la molienda, el estacionamiento, eso hace que se pueda brindar una determinada granulometría que otorga un sabor, aroma y color característicos de la hierba mate y característicos del producto. Porque al fin y al cabo, cuando el consumidor va a la góndola a buscar hierba Andresito, ya sabe que tiene un determinado gusto y eso es lo que busca. Además, tal como se menciona en la presentación, la historia de la cooperativa está muy ligada con la historia del municipio Andresito. Comandante Andresito fue fundado, fue uno de los últimos pueblos declarados como municipio en la provincia de Misiones. Y esto se debe a que, a fin de los años 70 y comienzos de los 80, esta era una zona que había únicamente monte, selva, y lo que se hace es, hay un plan nacional como para habitar esta zona. Que era una zona que estaba en conflicto, nosotros hacemos fronteras con Brasil, entonces en este momento había mucha gente de Brasil, y al ser en épocas de conflictos, era una zona más que nada para la defensa del país. Entonces lo que se hace es, se incentiva a la población de distintas partes de Misiones a que se muden Andresito, y un incentivo fue otorgar 20 hectáreas de hierba a cada productor. Hay que recordar que en ese momento la producción de hierba a mate estaba regulada por el Estado. Entonces, una vez que esos hierbales comienzan a rendir sus frutos, o sea, empiezan a crecer y están listos para cosechar, surge la necesidad de una cooperativa, surge la necesidad de establecer un secadero para poder procesar las hojas verdes. Para los que no conocen, la hoja verde, una vez que cosecha, tiene que pasar por un proceso dentro de las 24 horas, que el proceso es aplicado para poder parar el proceso de oxidación y así poderla, procesarla canchada y que se pueda estacionar correctamente. La verdad que la costumbre de tomar hierba a mate está extendida en todo el territorio sin diferenciar lo que es clase social, clase económica, la verdad que la hierba a mate está presente en aproximadamente el 90% de los hogares y se estima, obviamente, que el 6,4 kilos de consumo por persona por año de hierba a mate. El consumo de hierba a mate, la verdad que es una tradición cultural, es parte de la tradición de los argentinos. Sin embargo, es una bebida muy saludable y nutritiva, que es lo que tenemos que destacar en este Día Mundial de la Alimentación. Entre los beneficios que se puede destacar es que contiene naturalmente casi todos los micronutrientes necesarios para el cuerpo humano. Además, hay varios estudios que dicen que contribuye a prevenir enfermedades como el cáncer de colon, la diabetes, además la hierba a mate es enalte en antioxidantes, contiene más antioxidantes como, por ejemplo, que el vino, el té negro, el té verde, mejora la salud cardiovascular, mejora la digestión, aumenta la energía y la concentración, o sea, es perfecta para trabajar, para estudiar, para la práctica de deportes, vemos que figuras como Messi y la selección argentina están siempre con su mate, lo que hace que nos sirvan como embajadores de la hierba a mate a nivel nacional, a nivel mundial, en realidad. Y bueno, y tiene un efecto positivo en lo que es la salud mental y emocional. al momento de consumirla. Como ya mencioné, no solo la hierba a mate es parte de la cultura y la tradición, sino también, además de los beneficios de la salud, es una forma de interacción social muy significativa. El hecho de compartir el mate, prepararlo, compartir con alguien, bueno, en la pandemia tuvimos que suspender por un momento, pero ahora ya se vuelve a compartir el mate, así que es parte de la tradición argentina. Pero la cooperativa no solo se dedica a la producción y comercialización de hierba a mate, la verdad que posee otras actividades, como por ejemplo, junto con la cooperativa de turismo CA y otras organizaciones, forma parte de lo que es la ruta de la hierba a mate, que es un recorrido turístico que introduce al turista, a los visitantes, nosotros recibimos muchas delegaciones escolares, tratamos de introducirlos a ellos en lo que es la cultura de la hierba a mate, desde lo productivo, lo social y lo ambiental. Los recorridos incluyen dar a conocer el proceso de preparación de la hierba a mate, el cuidado al medio ambiente, la cultura, la tradición que envuelve esta bebida, y además se realizan experiencias sensoriales a través del mate cocido, se busca compartir la cultura en vía guaraní, mostrando los procedimientos ancestrales utilizados por parte de los pueblos originarios, así que en función a eso lo que se buscó también es firmar un acuerdo de cooperación recíproca con la comunidad en vía guaraní Kaawi por A1, que tiene como eje la revalorización de la cultura guaraní. Entre los fundamentos de este acuerdo se estipula fomentar la cultura guaraní, la protección ambiental, la conservación de la hierba a mate y la selva paranaense, y también la cultura ancestral para la elaboración y proceso de la hierba a mate originaria. Además también, como la cooperativa, nosotros también le brindamos asesoramiento a sus hierbales para que puedan mejorar sus estándares de calidad y volúmenes de producción. Así que bueno, básicamente eso es lo que es nuestro aporte al día de la alimentación y bueno, a lo que es la economía local, siempre se busca dar un paso más en el desarrollo. Perdón, tenía silenciado el micrófono. Gracias Lucas, sumamente interesante, además, qué lindas las imágenes, felicitaciones. Sí, sí, la verdad que el entorno de Andresito hay que verlo en imágenes para poder dar la dimensión de todo lo que envuelve este producto. Sí, es hermoso, una hermosa localidad de Andresito para ir a visitar, el que va a Iguazú tiene que pasar por Andresito. Sí, 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 la verdad que está hecha la invitación a todos. Bueno, vamos a seguir con la región centro y para ello invitamos a Victoria Moncada en representación de la cooperativa de trabajo Churqui Cañada Limitada de la localidad de Churqui Cañada en Córdoba. Victoria es, además, la primera mujer elegida como la presidenta de la sociedad rural de Córdoba y no es menor remarcar que se trata de la primera entidad rural que logra paridad entre mujeres y hombres en su composición. Creada en el 2011, la cooperativa está integrada por hombres y mujeres que trabajan bajo el concepto de cultivo sustentable. Junto con la Fundación Consumo y Ambiente se dedican al desarrollo de una innovación de una forma innovadora de hacer agricultura, la hidroponia. Allí producen forraje verde hidropónico que lo destinan a la alimentación animal. En el año 2019 se plantearon un nuevo desafío, la producción de clorofilia para el líquido para el consumo humano, obtenida a partir del forraje hidropónico y así surge el primer proyecto de la cooperativa. Victoria, bienvenida, te doy la palabra. Hola, hola, ¿cómo están? Les voy a proponer activar la imaginación haciendo tres preguntas. Sabían que los argentinos nos estamos perdiendo uno de los alimentos más nutritivos de la humanidad a pesar de ser grandes productores de su materia prima con 22 millones de toneladas anuales en la última cosecha. Me refiero al jugo de los brotes del trigo. Alimento que nace de darle valor agregado a los brotecitos del trigo entre su octavo y décimo primer día de crecimiento es el momento en que mayor valor nutricional tienen. Segunda, ¿sabían que esos brotes o los brotes de otras semillas como el maíz o la avena pueden ser parte de la alimentación animal? Tercero, ¿se imaginan que esa alimentación verde y nutritiva crezca en las zonas más secas, desérticas e inhóspitas del país y ahorrando el 90% del agua? El método se llama hidroponía y a eso nos dedicamos en la cooperativa de trabajo productores de Churk y Cañada a través de esas dos líneas de acción. Trigou que es la extracción de la clorofila y la producción del trigo, wheatgrass o jugo de pasto. Sí, sí, me escucharon bien, jugo de pasto. Es agroecológico y ultracongelado. Y la segunda línea que se llama Norte Verde que es la producción del forraje verde hidropónico para el consumo animal. Los proyectos los hacemos las personas, los equipos y por supuesto los valores que nos forjan como ciudadanos. Por eso quiero contarles quiénes somos y para qué hacemos lo que hacemos. Soy Victoria Moncada, productora hidropónica, activista de los derechos de las mujeres y del desarrollo sostenible. Actualmente, como dijo Ana, me desempeño como primer mujer presidenta de la Sociedad Rural de Córdoba. Realicé mi estudio de grado como abogada y ya en mi tesis me empecé a especializar en materias de derecho ambiental y mi posgrado sobre prevalencia de género. Pero siempre desde chiquita tuve mucha pasión por cuidar nuestra tierra, la patria y sus valores. Por eso, en mi vida adulta, también educo a mi hijo Ignacio con esos valores y trabajo para hacer realidad esas herramientas con las que sueño como Argentina. Esos valores y ese arraigo por elección hacia el norte de la provincia de Córdoba fueron los que nos dieron sentido a nuestro proyecto. Y así, en el año 2007 nació la Fundación Consumo y Ambiente, un espacio que formamos un grupo de personas que compartimos esos valores y entre ellas mi propia familia. Estamos convencidos de que la sustentabilidad debe sellarse con acciones que tengan impacto comunitario. Así, desde aquel momento desarrollamos capacitaciones, asesoramientos y hasta interpuse el primer ámparo ambiental contra la contaminación producida por el plomo generado por el turismo cinegético la Casa de Palomas en el norte de la provincia. Más tarde, en aquella época, llegó una gran seca en esa zona y la mortandad de los animales y la desesperación de nuestros vecinos y también de nosotros mismos fueron moneda corriente, ¿no? Pero a la vez también fueron el motor que nos incentivó a buscar soluciones para sobrellevar esa crisis. Y cuando la hidroponía era una palabra totalmente desconocida por las familias argentinas, vos decías hidroponía y te decían hidro, ¿qué? Encontramos en esta técnica una gran herramienta y realizamos nuestras primeras pruebas en el jardín de nuestra casa, lideradas por Víctor Moncada, mi padre, quien hoy se ha convertido en un referente de la terapia a nivel internacional. Internacional. Aquellas pruebas que fundadas en algo tan antiguo, ¿no?, como los jardines de Babilonia, fueron proporcionalmente magníficas e innovadoras. ¿Y saben dónde encontraron sustento científico? En el manual de hidroponía de la FAO, que fue nuestra piedra basal para llevar adelante nuestra cooperativa. Cuando ya pasaron algunos años y las pruebas y las pruebas dejaron de ser experimentales a través de la fundación, ya podíamos satisfacer una demanda interna y entonces surgió la necesidad de intensificar esa producción. Y en el año 2011 nace la cooperativa. Cooperativa de trabajo productor de Chulquicañada. La sede está enclavada en un pueblito histórico, que es parte del Camino Real al Alto Perú, ubicado en el norte de nuestra provincia y que también lleva su nombre. El ocaso que veíamos del pueblo y el desarraigo de las familias fue el motor de nuestro desarrollo. El sistema justamente se estructuró y lo pensamos para paliar crisis económicas y sociales en las zonas de nuestro país y con el propósito de reconvertirlas en productivas, de cuidar nuestros bosques y por supuesto proteger el ambiente. Escuchen estos datos. En nuestro invernáculo de 200 metros cuadrados en Chulquicañada se produce una tonelada a día de forraje, pudiendo llegar en su plenitud hasta dos toneladas y media por día. Pero aún más, si pudiéramos aumentar la tecnología podríamos llegar hasta cinco toneladas de alimento por día. Para que comprendan la importancia de esa producción la podríamos comparar con un campo de 75 hectáreas de alfa con cuatro cortes anuales y en una zona de bonanza de nuestra provincia o de nuestro país. Pero aquí es cuando aparece el gran desafío porque no todas fueron fortalezas. Justamente el desconocimiento de la técnica y el descreimiento de la población que es con lo que continuamente trabajamos y que también fue un diagnóstico que la FAO hizo en aquellos estudios. Actualmente desarrollamos ganadería y también agricultura sustentable mediante la implementación de esta técnica como método de producción de alimentos para el ganado. Ya puede ser mayor bovinos, equinos o también ganado menor o aves de corral que también estamos trabajando en un proyecto actualmente con el desarrollo de aves de corral. Todo esto siempre con la intención de recuperar zonas rurales marginales de manera sostenible integrando como decía María Laura también los productores de la economía informal nada más y nada menos que la economía circular disminuyendo la huella hídrica y también la huella de carbono. ¿Cómo hacemos esto? En base a energías alternativas utilizamos energía geotérmica energía solar biogás se racionaliza el uso del agua y se genera alimento así como ustedes ven en el video de manera vertical y esto nos permite por supuesto detener el avance de las fronteras agropecuarias y generar alimento donde no existe o donde no podemos ni siquiera imaginarlo. El proyecto se puede replicar incluso en zonas donde el agua no es apta para el consumo humano y por supuesto que genera un impacto positivo en el empleo al convertir esas zonas rurales inhóspitas en zonas productivas instando también al arraigo de las familias y las comunidades. También lo ha definido la FAO como una poderosa herramienta para el autosustento de los predios rurales. Les voy a contar algunos beneficios pero los voy a dejar con un par de dudas así después nos buscan en internet www.operativachurquicañada.com.ar o fundacionconsumoyambiente.org cuando alimentan los animales con este tipo de alimento mejora la digestibilidad la producción de la leche la sanidad y disminuye la mortalidad de las pariciones. Tan poderoso era esta herramienta que la veíamos como impactaba en la vida de los animales que seguimos investigando y así fue como llegamos a nuestra segunda línea de acción TRIGO y nos convertimos en los primeros productores de el wheatgrass hidropólico la clorofila o el jugo de pasto en Argentina esto es un superalimento que tiene escaso desarrollo en el país pero tiene grandes potencialidades es un alimento que se presenta no sé si ahí me ven o también lo han visto en el video así en barritas ultracongeladas y es agroecológico tiene 92 minerales de los 102 existentes vitaminas proteínas enzimas y es pura clorofila les dejo el instagram así después también nos buscan arroba trigo punto jugo ¿para qué sirve? fortalece el sistema inmunológico es antianémico potencia rendimiento físico intelectual es detox estimula el metabolismo con este superalimento con estas barritas ultracongeladas fuimos en los últimos años reconocidos por el concurso NAVES por la universidad austral el banco macro por Bayer y también quiero contarles que con el desarrollo del foraje verde hidropónico fuimos reconocidos por el programa de Naciones Unidas tan sorprendente fue la potencia de este proyecto que aunque haya nacido en un pueblito muy pequeño de nuestro norte cordobés me permitió ser productora de hidropónica e integrar y liderar la formación de la primera comisión directiva de una sociedad rural de Córdoba de la República Argentina compuesta en paridad y esta ha sido nuestra historia para no dejar a nadie atrás y quiero dejarles una última reflexión vinculada a los ODS al número 5 en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales cuando presentamos nuestra lista en la Sociedad Rural de Córdoba con la propuesta de paridad había otra lista que en principio era opositora y cuando me reuní con las mujeres y con la titular principalmente de la otra lista entendimos que no había nada más importante que trabajar por la equidad dentro de las organizaciones para que también eso se transpole a nuestra sociedad nunca se pierda la oportunidad de entablar un diálogo por la equidad porque allí puede estar nuestro granito de arena tu granito de arena para no dejar a nadie atrás muchas gracias a la FAO y a la Secretaria de Agricultura por este importantísimo espacio para difundir nuestro proyecto gracias gracias Victoria hermosas palabras y felicitaciones por este enorme desafío de la presidencia de la sociedad rural una mujer ahí al frente la verdad que es un enorme desafío y me dan ganas de probar el juguito a ver yo tomo mucho jugo de espinaca pero no sé si será similar el sabor el complemento para tus jugos verdes salud bueno seguimos por la región Cuyo y presentamos a Lucas Pellarín presidente de la cooperativa de trabajo La Crisálida limitada ubicada en Luján provincia de San Luis y a Gerardo Gabriel Mesa productor e integrante de la cooperativa La Crisálida es un proyecto colectivo de pequeños productores y trabajadores rurales que busca tejer redes de cooperación comercializa sus productos directamente al consumidor por medio de municipios organizaciones sociales fundaciones entre otros a precios populares y de muy buena calidad actualmente trabajan en la construcción de una cocina comunitaria y llevan a cabo un proyecto de promoción deportiva y recreativa con la Universidad Nacional de Río Cuarto para generar oportunidades en la comunidad vamos vamos a darle primero la palabra a Lucas ¿estás por ahí? sí acá estoy acá estoy pero te corto el protocolo nosotros vamos a empezar al revés vamos a empezar primero a Gerardo y después digo yo bueno Gerardo bueno hola buenas tardes a todos bueno muchas gracias por el espacio a la Secretaría de Agricultura y también a la FAO por generar estos espacios para que podamos de alguna manera mostrar y contar un poco nuestra actividad de nuestra historia nosotros somos una comunión socioproductiva conformada por productores profesionales y estudiantes universitarios nosotros surgimos de la parte productiva surge en el año 2009 con un proyecto de PSA que bueno que después fue de la mano de la creación de la subsecretaría de agricultura familiar fuimos organizándonos y bueno pudimos formar una asociación de productores que fue la asociación civil San Juan Bautista bueno a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a de alguna manera a generar espacios para poder producir en ese momento teníamos el apoyo de la Secretaría de Agricultura familiar con los que empezamos a trabajar un programa que era el programa Alimentos para Todos donde el primer escalón fue el Verdura para Todos que en principio nosotros lo empezamos como una herramienta de comercialización que bueno que nos acercaba directamente a los consumidores los productores directamente a los consumidores en ese momento la escala de producción de San Luis era bastante no teníamos una escala muy grande así que lo que hacíamos era articulábamos con organizaciones y cooperativas de productores de Mendoza y con ellos bueno avanzábamos en la comercialización llegamos a vender en su momento hasta 5.000 bolsones de verdura por mes donde teníamos la asistencia del gobierno nacional que bueno que nos permitió de alguna manera visualizar a nuestra producción visualizar la agricultura familiar eso bueno nos permitió armar un canal de comercialización que fue una herramienta fundamental para nosotros y para las organizaciones de la agricultura familiar de la provincia nosotros estábamos participando en ese momento en el foro de la agricultura familiar y bueno empezamos las articulaciones con diferentes sectores como las universidades como los gremios bueno los municipios en ese momento bueno el bosón de verdura nos permitió de alguna manera hablar a hablar a abrir ese conjunto de articulaciones y relaciones con diferentes sectores que bueno que cuando en el 2019 no perdón en el 2016 cuando la secretaría empieza a ser desfinanciada y de alguna manera el estado nacional nos saca de la agenda bueno nosotros para poder lograr seguir con el proceso de organización que veníamos teniendo hasta ese momento tuvimos que encontrar una nueva forma de articulación una nueva forma de relacionarnos de encontrarnos en el territorio para poder continuar con este proceso de organización que bueno que nos había llevado a en algún momento participar en la comisión directiva de lo que fue la FONAF que para nosotros fue un hito tener una organización tan grande de pequeños productores a nivel nacional que estuviera sentada en un montón de lugares y bueno que cuando no tuvimos mal apoyo del estado nacional de alguna manera se disolvió bueno entonces nosotros queríamos continuar con ese proceso y eso nos llevó a juntarnos con los mismos actores con los que veníamos trabajando y empezar a formar una nueva forma de relacionar una nueva forma de empezar a organizarnos y bueno eso nos llevó a la conformación de la comuna en el 2018 empezamos a juntarnos con todos estos actores que veníamos con todos estos sectores que veníamos trabajando y bueno armamos lo que fue la Crisálida lo que es la Crisálida que es un espacio donde se discute la política del sector la política de todos los sectores y sobre todo como eje central la soberanía alimentaria desde ahí empezamos a retomar esta herramienta que fue el bolsón de verduras que bueno que nos permitió empezar a discutir junto con vecinos estudiantes universitarios profesionales productores empezar a discutir la alimentación y empezar a a ver cómo nosotros materializábamos esto que queríamos hacer y bueno el bolsón de verduras volvió lo volvimos a hacer durante toda la pandemia que bueno que se creó a partir de que se hizo se empezó a hacer con producción propia nosotros durante la pandemia estuvimos abasteciendo a nueve localidades de tres departamentos de la provincia de San Luis en un corredor que bueno que lo pudimos pudimos abastecer a todas estas localidades de verduras frescas eso hizo que se visualizara mucho la importancia de la producción local lo que es la la comunidad empezó a ver la importancia de la producción local porque nosotros podíamos estar abasteciendo cuando todos los otros canales tradicionales estaban cortados nosotros estábamos ahí y bueno empezamos a a poder este darle este verduras frescas a nuestros propios vecinos así que bueno ahí empezamos a a laburar con otras herramientas la conformación de la comuna nos permite hacer un salto de organización empezamos a discutir otras cosas como por ejemplo este la comercialización hoy estamos trabajando junto con organismos como INTA, SENASA y con el Ministerio de Agricultura con perdón con la Secretaría de Agricultura estamos hoy discutiendo lo que es un canal corto de comercialización que abarca tres departamentos doce localidades para abastecer de verduras bueno todo eso este se logró gracias a a esta articulación hasta nuevas formas de relacionarnos entre los sectores para para poder garantizar lo que es la alimentación le doy la la palabra a mi compañero bueno gracias a pollo nosotros le decimos pollo a Gerardo eh por sus orígenes de productor bueno eh me parece que es super interesante y destacable lo que lo que lo que lo que dijo él yo contar que con con todo esto que sucedió tras tras la pandemia y la y al empezar a crecer en escala en la comercialización del del bolsón de verduras eh no solo quedándonos en el norte de la provincia sino eh como decía Gabriel ahí en las imágenes que se ven eh parte hay jornadas de trabajo en Luján y hay otras imágenes que son de Villa Mercedes y entonces con ese crecimiento de escala nosotros tuvimos que buscar eh una una forma jurídica si se quiere para para poder llevar adelante toda la tarea que veníamos haciendo en eso nos conformamos como cooperativa nosotros en el 2021 somos 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 nuevitos eh en esto pero fundamentalmente rescatar eso nosotros como cooperativa más allá del trabajo de comercialización y de producción también llevamos adelante un trabajo que tiene que ver mucho con lo social con lo cultural ahí eh como habíamos comentado y como también se ven las imágenes nosotros eh estamos con la creación de una cocina comunitaria que lo que hacemos es con los productos que producimos ahí en en Luján y que que también producimos eh trabajamos con otros productores de Villa Mercedes eh lo que se hace es con vecinos de la de la zona ahí de donde tenemos la cooperativa en Luján nosotros producimos alimentos producimos salsa de tomate producimos hemos hecho sorrentinos ñoquis eh y demás y toda esa esa producción no es comercializada sino que entre quienes participan eh se distribuye eh también en esta gran articulación con con distintos sectores con distintos actores de colegios profesionales sindicatos organizaciones sociales eh instituciones hemos podido llevar adelante un trabajo eh importante que tiene que ver con la alfabetización de jóvenes adultos con la cuestión de apoyo escolar a a alumnos y alumnas en edad escolar eh ahora tenemos nuestra propia escuela de folclore también que funciona funciona ahí en el en el galpón así que creemos que es fundamental eso más allá del aporte y que obviamente importante la cuestión de la producción agroecológica de la producción de alimentos eh sin ningún tipo de de utilización de agroquímico en la en las tierras y demás es la cuestión que tiene que ver con todo el trabajo social que venimos desarrollando y que digo más allá de las necesidades propias de los distintos productores nos han que nos han unido es tiene que ver con eso con con una tarea fundamental en la en la cuestión social y como un gran objetivo de nuestra comuna socioproductiva poder tejer otro tipo de relaciones sociales otro tipo de lazos para poder llevar adelante este gran sueño que tenemos que es la Crisaria no quiero extenderme mucho más agradecer agradecer a FAO y agradecer a la Secretaría por la invitación por darnos este lugar para representar a la región Cuyo y nada muchas gracias gracias a ustedes la verdad que un trabajo enorme felicitaciones y gracias por todo lo que hacen y el compromiso con con los que menos tienen y con los que no se tienen que quedar atrás ahora nos vamos al sur de nuestro país a la región patagónica y nos acompañan Lucas Maglio de Idris Patagonia Sociedad Anónima cito en Piedra del Águila provincia de Neuquén y más al sur todavía nos acompaña Esteban la Gallier se dice Esteban representante del establecimiento productivo Morro Chico del paraje Puente Blanco de Santa Cruz vamos a comenzar las disertaciones con Lucas Lucas es ingeniero en acuicultura gerente regional de Idris Patagonia perteneciente al grupo Marandino que lleva más de 30 años en la industria de la acuicultura y que enfoca su producción en el cultivo de truchas y exporta a Estados Unidos y Japón un 90% de su producción les contamos que Lucas impulsó hace 5 años la realización de una planta de producción y procesamiento de trucha arcoiris en Piedra del Águila Idris Patagonia genera puentes de trabajo en la comunidad local con énfasis en el cuidado del ambiente para este tipo de producciones hay 120 personas trabajando de manera indirecta en la empresa de las cuales la mayoría son mujeres a su vez en el marco del plan 10.000 una iniciativa del gobierno provincial ofrece capacitaciones gratuitas para jóvenes y la empresa involucra a jóvenes con capacidades diferentes a formarse para poder trabajar te doy la palabra a ver está muteado Lucas está muteado Lucas perdón 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 ahí sí muchas gracias Ana buenas tardes a todos realmente un placer y un orgullo estar acá en este evento la FAO para mí en particular tiene una implicancia muy importante porque en el año 2013 en un estudio que hizo identificó a Argentina como el país con mayor potencial del mundo para el cultivo acuícola en el litoral marino así que siempre sigo de ser la FAO y me parece que es una organización extraordinaria y agradecer también a la gente de la secretaría que siempre estamos también en contacto y nos da una mano grande bueno como decía en la introducción nos dedicamos al cultivo de trucha arcoiris en agua dulce Idris Patagonia es una empresa que se se formó en el año 2008 y en el año 2018 pasamos a ser parte del grupo Mar Andino un grupo regional con mucha presencia en la acuicultura la acuicultura entre paréntesis para poner en contexto es el cultivo de organismos acuáticos es la actividad que más ha crecido en el mundo en los últimos 30 años y la que más va a crecer en el futuro muy importante a nivel digamos de abastecimiento de proteínas a la población nosotros estamos en Piedra del Águila en Neuquén básicamente como explicaba recién tenemos más de 120 personas en forma directa calculamos que son unas 60 70 personas en forma indirecta tenemos mucho vínculo con la comunidad de Piedra del Águila y Santo Tomás que es un pueblito más chiquito que está también cerca de la zona hoy somos y con mucho orgullo lo digo la empresa más grande de la Argentina en producción acuícola y tenemos como decía mucho vínculo con la comunidad y con el medio ambiente si bien podemos parecer digamos un proyecto grande cuando vamos al mundo somos un actor chico nos toca competir con actores muy grandes a nivel internacional empresas chilenas noruegas del Reino Unido americanas que en volumen es imposible competir por esta razón a nosotros nos toca diferenciarnos con la calidad con la inocuidad y con otras acciones que hacemos que son que nos tienen muy orgullosos y nos permiten perdurar y mantenernos en el tiempo nosotros desde el punto de vista del ambiente es fundamental porque nosotros tenemos la y gracias a Dios tenemos la primera producción acuícola certificada libre de químicos antibióticos eso nos permite acceder a mercados muy exigentes y lograr esto realmente es un esfuerzo muy grande tenemos muchísima inversión orientada al cuidado del medio ambiente porque sin el ambiente sano esta diferenciación sería imposible hemos hecho entre otras cosas con YPF Gas un proyecto por ejemplo para convertir todas nuestras embarcaciones a gas eliminamos el uso de combustibles en las embarcaciones de naftas básicamente todos nuestros plásticos son reciclados por recicladores locales convertidos en mangueras que también somos usuarios de esos productos y la planta de proceso donde nosotros procesamos las truchas hacemos el fileteado el producto final logramos tener residuos cero todos los que son los restos del pescado pasan a ser harinas y aceites que son utilizadas en la industria del alimento para las mascotas el año pasado fuimos un caso de un proyecto también de la Secretaría de Agricultura y de la FAO en el contexto de la reducción de pérdidas de alimentos cosas también que hacemos con la comunidad todos los palets por ejemplo que recibimos de las cosas que traemos van a una a la escuela de Piedra del Águila al nucleamiento al taller de carpintería pero para ilustrar ilustrar digamos en forma gráfica nuestro compromiso con el medio ambiente nosotros consumimos el agua tomamos el agua tomamos mate cocinamos nos bañamos con la misma agua donde producimos a nuestros peces esa es nuestra principal digamos carta de presentación ante los clientes que habitualmente nos visitan dicho esto y en el contexto de la sostenibilidad también consideramos que el contacto con la comunidad es muy importante nosotros tenemos convenios con universidades nacionales recibimos habitualmente alumnos de carreras afines y desde hace un tiempito empezamos este proyecto que están viendo bien las imágenes que nos tienen profundamente emocionados que es la la inclusión de personas con discapacidad a la empresa es una una iniciativa que la queríamos realizar hace un tiempo la pandemia nos frenó en un momento logramos concretarla ahora con el apoyo de la provincia de Neuquén Centro Pime Neuquén una herramienta que se llama Plan 10.000 que básicamente permite la capacitación de personas en este caso de personas con capacidades diferentes para poder formarse en lo que son las tareas de piscicultura ahí están viendo imágenes donde están los chicos que están cursando estas actividades y realmente ha sido y es una experiencia extraordinaria porque estamos transitando en este momento esta experiencia nosotros invitamos y le invito a otras empresas y compañías que se animen a hacer esto porque hasta ahora realmente son todos beneficios nosotros nos dimos cuenta digamos que hay cuestiones técnicas que tarde o temprano se terminan aprendiendo pero estas personas que cargan la mochila de la discapacidad en realidad están sobrecapacitados en otros aspectos porque son personas que no tienen odio no conocen el rencor no tienen problemas con el ego y están constantemente en una frecuencia de cariño y de afecto que eso digamos eso los pone en un pedestal por encima de todos nosotros y lo estamos viendo reflejado en el día a día en la piscicultura donde están participando de distintas actividades y sin digamos mencionando además el contacto con otros seres vivos en este caso los peces ha sido una sinergia realmente espectacular acá quiero también hacer un paréntesis agradecer enormemente a la gente del nucleamento número 6 de Piedra del Águila a Gladys la directora Sonia Mario todas las personas que participan y nos apoyaron en esta iniciativa es gente que hace un trabajo extraordinario con un corazón gigantesco les estoy eternamente agradecido porque no es fácil iniciar un proyecto de estas características lamentablemente no hay un 100% digamos de acompañamiento en un principio esto genera miedos temores hay muchos mitos tabú que tuvimos que derrumbar y bueno gracias a la gente del nucleamiento de todo el equipo logramos salir adelante también agradecer a los dueños de la compañía a Eduardo Quipreos a Juan Quipreos a Clio Quipreos que son los que lideran esta compañía y nos han apoyado en todo momento para avanzar con este proyecto este proyecto finaliza el 30 de noviembre y a partir de ahí se entregan los certificados correspondientes y probablemente uno o varios de estos chicos van a quedar trabajando en la compañía ha sido una una interacción como les decía muy buena no solo en términos productivos sino también con nuestro equipo de trabajo Marcela Arenas que es nuestra jefa de piscicultura está haciendo un trabajo también increíble porque de repente le tocó ser una especie de capacitadora y coordinadora de estas actividades y a todos los chicos de nuestro equipo que trabajan como tutores quiero nombrar a todos a Genien, Arturo a Karen, Manés Alejandro Alfredo hacen un trabajo espectacular y también somos nosotros beneficiarios de toda esta energía que estas personas nos promueven a Cecilia también que es nuestra acompañante terapéutica que nos ayuda en esto es realmente un aporte increíble lo que hace también agradecer a toda la comunidad de Piedra del Águila a la gente de la coordinación de discapacidad a Flavia a Julio el intendente en fin hay muchas más personas para nombrar pero básicamente nos pone orgullosos que que las truchas que estamos haciendo hoy en Piedra del Águila están terminando en un plato en algún japonés en Tokio o en Osaka o algún americano en Nueva York o en Los Ángeles y son truchas que hacemos con mucho afecto y dedicación incluyendo la gente que más lo necesita personas que nunca tuvieron una oportunidad y toda esta energía y esta alegría la verdad que vemos que se termina volcando en los resultados productivos así que para terminar también agradecer a Facundo López-Ray que estaba ahí conectado el ministro de producción de Neuquén que siempre nos ha apoyado también como decía a la comunidad entera de Piedra del Águila hoy la mayoría de nuestras personas son mujeres este año tenemos 120 personas el próximo año queremos llegar a superar las 200 personas y nuestra producción se concentra netamente en exportación y esperamos que este proyecto sea punta de lanza para otras otras empresas que se quieran dedicar a la acuicultura en Argentina y que este proyecto en particular de la inclusión pueda ser replicado por otras empresas no solo del rubro sino también de otras actividades así que les agradezco mucho la atención muchas gracias a todos y saludos cordiales para todos los compañeros de las otras regiones Gracias Lucas muy interesante qué compromiso tenemos que hacer que los argentinos comamos más pescado también me sale la nutricionista de adentro y esa preocupación enorme por el bajo consumo de pescado que tenemos en Argentina que es un alimento tan saludable le vamos a dar la palabra a Esteban su historia productiva comienza con su bisabuelo quien a fines del siglo XIX tuvo su propio establecimiento ovino que dio a llamar morro chico 27.000 hectáreas en la Patagonia profunda a 200 kilómetros de la ciudad santacruceña de Río Gallegos en la frontera con Chile en el año 2000 Esteban se hizo cargo de esta misma granja con una misión muy especial cuidar el bienestar animal la salud de los pastos y los bosques y la convivencia en armonía con la fauna autóctona con el fin último de compaginar la producción con la conservación de la biodiversidad esta forma de producción consiste en vincular animales con el monte autóctono se conoce técnicamente como manejo de bosques con ganadería integrada MBGI hoy el morro chico Esteban crea ovejas merino multipropósito y sumó a su plantel bovinos Hereford y Abarden Angus ha recuperado la riqueza natural de la zona y su granja se ha convertido en un sitio piloto de manejo forestal con ganadería integrada así como en su centro de formación para todos aquellos interesados en la materia su objetivo ahora es poder generar ingresos proporcionando servicios ecosistémicos y lana de calidad Esteban te doy la palabra te escuchamos muchas gracias Ana por la oportunidad de participar de este de este foro reunión y muchas gracias a la FAO y a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación muchas gracias a todos por estar presentes y bueno mi nombre es Esteban Gali como bien dijiste Ana soy productor ganadero en la estancia Morro Chico que está ubicada en el sur de la provincia de Santa Cruz en el departamento de Hueraike es una empresa familiar que arrancó mi bisabuelo en Hamilton que vino primero de Escocia a Malvinas en 1878 y en 1883 vino la Patagonia criamos ovejas merino MPM en multipropósito como bien dijiste y bovinos Hereford y Aberdeen Angus la lana que producimos ronda los 20 micrones y 67% de rinde y vendemos corderos a mercado interno y exportación a través del frigorífico Estancia de Patagonia que es un frigorífico que pertenece a 62 productores grandes medianos y chicos que está ubicado en la ciudad de Río Gallegos que exporta a todos los mercados hace 20 años y también vende a mercado interno realizamos digamos manejo holístico y manejo silvopastoril del bosque digamos con ganadería integrado que es lo que mencionaste manejo de bosque con ganadería integrada que arrancamos ya en el año 2009 con el ingeniero forestal Pablo Peri que nos fue acompañando ya hace muchos años y como dijiste somos sitio piloto de la provincia de Santa Cruz referido al manejo de bosque concretamente realizamos muchas subdivisiones en ambientes en la parte de bosque y y y vegas o más bien estepas también para lograr descanso del bosque hemos colocado unos 1700 protectores renovables básicamente el renoval de mire consumido por la liebre europea que es exótica acá después un tema muy importante que hemos ido adoptando ya hace muchos años desde 2009 es el bienestar animal mucho énfasis y gracias al soporte y la colaboración y la ayuda del doctor Marco Jiménez Zapiola que dio el primer curso abierto acá en el año 2010 tanto en ovinos como en bovinos certificamos nuestra lana con el estándar de lana responsable que se llama RWS y realizamos un monitoreo de la salud de nuestro pastizal y suelo a través del EOB que se llama Ecological Outcome Verification del Instituto Savory tenemos una línea de base iniciada en 2020 con el objetivo de vender servicios ecosistémicos en el futuro como dijiste el objetivo de nuestra producción es lograr una sana coexistencia entre la fauna nativa y la producción así que contamos con dos perras maremas que se llaman Media y Luna que cuidan nuestros rebaños de ataques de zorro colorado puma y perros siluestrados a su vez estamos haciendo un trabajo de base y de línea con la ONG que se llama Ambiente Sur para hacer inventario de aves y tener un diagnóstico y poder mejorar el hábitat a las aves que es un indicador muy importante del estado del capital natural del campo contamos una huerta que producimos todas las verduras para la estancia para todo el equipo de trabajo para que tengan una dieta nutritiva sabrosa saludable apuntamos una economía circular dentro del establecimiento generando el mínimo subsidio tenemos compost después separamos todos los residuos de acuerdo al protocolo que lleva la municipal de Río 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 después digamos un aspecto muy importante que menciono que lo que digamos básico acá es cómo logramos esto bueno con el grupo humano y el equipo que tenemos contamos con infraestructura acorde para que puedan estar muy cómodos realizar bien el trabajo y además tratamos de aplicar capacitación permanente tanto externa como interna dentro del campo ¿no? después contamos con una matriz energética en el cual aporta mucho la energía solar y un poco menos la eólica para minimizar el impacto ambiental antes años usábamos carbón acá por la mina de Río Turbio y bueno esa matriz la cambiamos y básicamente el mayor aporte es de la energía solar y eólica también utilizamos energía solar para el agua para los animales y bueno el objetivo de todo lo que lo que hacemos es apunta a lograr una producción regenerativa que mejore el capital natural que recibimos de nuestros antecesores padres abuelos bisabuelos y realmente mejorarlo para las próximas generaciones y bueno que sea la estancia sea parte de la solución a la crisis climática que estamos viviendo así que digamos bueno eso es un poquito el resumen de lo que les quería comentar y bueno como ven ahí están viendo imágenes de la esquila que realizamos recientemente en el campo que terminó hace unos días apunta digamos a hacer un muy buen trabajo como pueden ver de acondicionamiento de la lana para llegar a mercados sofisticados y el objetivo también tener llegar a un cliente al final de lana que muchos muchos digamos clientes de lana quieren conocer cómo producen en el campo saber quién es el que produce qué identidad tiene así que bueno un poco eso sería lo que hacemos en Morro Chico y bueno si tienen alguna pregunta encantado en ir contestándola en los próximos minutos del foro bueno muchas gracias Esteban también a todos felicitaciones creo que felicitaciones a FAO y a la Secretaría de Agricultura por haber organizado esta mesa tan interesante y a cada uno de los cinco los expositores de las cinco regiones del país por traer estas experiencias motivadoras que dan ganas de 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 seguir trabajando con este lema del día mundial de la alimentación sin dejar a nadie atrás es tan preocupante en la situación actual de nuestro país en donde sabemos que cada punto de inflación puede dejar alguien atrás entonces la presencia del Estado es sumamente importante en este acompañar y en este compromiso sobre el derecho a una alimentación y ahí yo sumo la perspectiva de que esa alimentación tiene que ser saludable y estamos casi a un año de la sanción de la ley de promoción de la alimentación saludable en donde también creo que tiene que existir un compromiso muy grande para poder acompañar a todos los productores y a las pymes productoras de alimentos en la reformulación de sus productos y en la implementación del etiquetado frontal de advertencia y por supuesto en el cuidado de los entornos ¿no? hoy pudimos ver casi el sistema alimentario desde el inicio y pensando un poco en ese plato de comida de calidad y de calidad no solo en términos bromatológicos sino sobre todo en calidad nutricional que es algo que siempre fue dejado de lado o muchas veces fue dejado de lado y la verdad que este panel creo que nos dejó un montón de buena energía y de ganas esperanzador creo que yo como referente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que somos un organismo del Estado Nacional que trabaja fuertemente por el acceso a alimentos saludables para toda la población principalmente para los sectores más vulnerables la realidad es que ver cómo los productores trabajan y se esfuerzan y compartir esto es sumamente enriquecedor yo agradezco sencillamente a FAO por convocarme a moderar y le doy la palabra a ¿a quién sigue? Mariana en este cierre final a Julia ahí te vi Julia gracias Ana gracias bueno ahí escuchábamos las ricas historias proyectos emprendimientos de estos cinco referentes es una muestra pequeña pero queríamos hacer este simbolismo de tener un referente por cada región productiva del país que es muy rico muy extenso muy diverso así que felicitaciones a todas a todos por haber compartido con nosotros estas estas historias ahí cerraba entonces Ana Cáceres en representación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y vamos a hacer un cierre con dos autoridades una por la Secretaría de Agricultura y otra por FAO Argentina vamos a convocar a Pablo Morón Pablo es el director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación adelante Pablo gracias bueno Julia muchísimas gracias muchísimas gracias por la presentación muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarlos en el día de hoy agradecer a la FAO Argentina a la FAO por la coorganización de esta actividad y desde ya al equipo de la Subsecretaría por el trabajo y la dedicación en la organización de este Día Mundial de la Alimentación la verdad que para mí es un placer poder celebrar con todos ustedes y saber que han participado productores cooperativas empresas es decir varios referentes del sector agroalimentario de la cadena de los sectores productivos de nuestro país y de eso conlleva una mirada federal que refleja de alguna manera esta pequeña muestra a los verdaderos protagonistas de nuestro sector agroalimentario lo cierto que los testimonios que hemos escuchado a lo largo de la jornada dan cuenta de ello es decir desde nuestra visión los productores las pymes las cooperativas las que trabajan en el día a día potenciando el sector agroalimentario argentino y las economías regionales involucran desde ya el verdadero motor de desarrollo de nuestro país y que se traduce en concretar el lema de este año que es no dejar a nadie atrás y para nosotros es en ese marco en donde el derecho a la alimentación cobra relevancia y en función del cual generamos nuestras políticas nuestros programas nuestros proyectos hoy en la apertura el subsecretario de alimentos y bioeconomía Luis Contigiani reseñó los diversos programas que estamos impulsando para concretar y acompañar este derecho a la alimentación el programa COPAR de cooperativas el programa potenciar alimentos el plan nacional para la reducción de perdidas y desperdicios de alimentos el trabajo que hacemos con los municipios a ver necesitamos producir más y mejores alimentos y generar aquellos mecanismos que aseguren el acceso físico social y económico a nuestro sector a los distintos sectores de nuestro país sabemos que hay un único modelo de desarrollo no lo hay es fundamental tener una misión y una visión inclusiva de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios las soluciones tienen que adecuarse tienen que adaptarse a las realidades y posibilidades productivas de las distintas regiones de nuestro país por eso quiero reafirmar el compromiso de contribuir a que se produzcan más y mejores alimentos pero que esto sea en forma sostenible respetando los tres pilares de la sostenibilidad para finalizar como se mencionó y hemos mencionado en diversas oportunidades es nuestro nuestro placer nuestro orgullo trabajar de manera articulada con el sector público con el sector privado para fomentar alianzas agroalimentarias que permitan concretar aquellas oportunidades desde lo económico lo social y lo ambiental estimulando el arraigo y el incremento de nuestra producción con valor agregado como hoy lo señaló el subsecretario por mi parte muchísimas gracias y cuentan con nosotros para poder seguir trabajando juntos en un sector agroalimentario pujante y que concretice todo el potencial que tiene muchísimas gracias gracias eran las palabras del doctor Pablo Morón director de agregado de valor y gestión de calidad de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y ahora cerramos con la licenciada Elizabeth Clayman responsable del área de sistemas agroalimentarios sostenibles de la FAO Argentina adelante Elizabeth hola muy buenas tardes a todos también agradecerles en nombre de FAO esta celebración a la organización conjunta de todo el equipo de la SAGIP realmente muchísimas gracias por acompañar por elegir de esta manera con una mirada muy delicada estas experiencias que nos encanta unir y colaborar uniendo esfuerzos proyectos cooperación y en este caso especialmente visibilizar a los verdaderos y a las verdaderas personas que involucran que no hay un detrás sino que hay un delante de la producción porque se llevan al hombre y dejan en su esencia esta producción la verdad es que fue muy inspirador muy emocionante cada uno de sus relatos cada uno de sus trayectorias de cómo cómo enfrentan y encaran de una manera digamos responsable a nivel social a nivel ambiental y a nivel también este productivo levantando el valor agregado en cada uno de los rincones de las cinco regiones de nuestro país en donde también entrelazan la relación como también se decía al inicio y en la apertura al territorio con la producción y el valor de la alimentación también como destacaba Ana en el panel así que de verdad muy inspirados profundamente desde lo racional y también desde lo emocional gracias a Elsa gracias a Victoria gracias a los tres Lucas gracias a Gerardo gracias a Esteban también gracias al ministro de producción Raji por sumarse por comprometerse por sus palabras la verdad es que las imágenes que eligieron para acompañar esos relatos es como que sobrevolamos de alguna manera imaginándonos estar juntos estar presentes y que hoy la tecnología y la virtualidad también nos posibilita conectarnos así que nos quedan ganas de como de estar ahí en territorio de acompañar y de tener esta mirada federal también que decía Pablo de una manera viva como hoy la respiramos así que muy agradecidos por todas las acciones que llevan día a día desde cada rincón de los territorios agregando valor como también fue otra de las palabras que sobrevoló y esta diversidad de actores y actrices como también nos gusta decir y Vicky también ponía ahí en lo alto un poco la paridad de género que transforman al sistema agroalimentario de una manera inclusiva resiliente y sostenible un poco de este triple impacto que en cada una de sus experiencias nos compartieron nos deja también esta energía que decía Ana que también lo viví de esa manera que motiva y que como también decía Julia son poquitas las experiencias que pudimos contar sabemos que hay muchas más pero que generen este efecto contagioso de subir la escala de conectar desde Argentina hacia el mundo con este enfoque justamente bien integrado otra de las cosas como para cerrar y en relación al lema también es muy valioso agradecerles a todos los que están conectados virtualmente y que se han involucrado para esta celebración del Día Mundial de la Alimentación también de la mano con el Día Internacional de la Mujer Rural en donde no solo reafirmamos en conjunto el compromiso hacia los objetivos del desarrollo sostenible sino también en cumplimiento al derecho a la alimentación que también sobrevoló parte de sus palabras resulta de suma importancia entonces también que cuenten con la FAO en el acompañamiento de una estrategia nacional hacia la seguridad alimentaria y nutricional que potencie que conecte estas articulaciones estas sinergias entre los diversos actores que están atravesando las contribuciones en esta triple mirada para un sistema agroalimentario más sostenible resiliente e inclusivo así que entre todos y todas estamos seguros que podemos contribuir a una mejor producción a una mejor nutrición a un mejor ambiente y a una mejor calidad de vida sin dejar a nadie detrás cuentan con la FAO y muchísimas gracias por acompañarnos nos estamos viendo en la próxima celebración gracias eran las palabras de Elizabeth Clayman responsable del área de sistemas agroalimentarios sostenibles de FAO Argentina agradecemos una vez más a todos especialmente a estos cinco referentes que estuvieron hoy acá con nosotros representando las cinco regiones de la Argentina damos por finalizado este encuentro esperamos que haya sido de su interés les recordamos a todas y a todos que el evento va a quedar grabado en el canal de YouTube de alimentos argentinos y también en el canal de YouTube oficial de la FAO muchísimas pero muchísimas gracias a todas y a todos por su participación nos volveremos a encontrar en otro evento de estas características gracias muchas gracias adiós gracias